Están equivocados, viven su propio engaño Todos aquellos que se empeñan en que caiga mi telón Soy una vieja cicatriz Los golpes de la vida, el paso de los años Han hecho lentas mis pisadas pero no mi decisión Es tan profunda su raíz Piensan que es hora ya de una jubilación Que ya no estoy igual, que para mí se acabó Quizás de esa impresión, quizás ayer fui mejor Pero nada de eso siento en mi interior Ardo por dentro Con la fuerza de las llamas del infierno Aún tengo tanto que decir Sigo rugiendo Contra un mundo que me ignora Contra el tiempo Que me condena a morir Aún puedo continuar Aunque solo sea Un paso más Están расpor ulo E ahora ¿Qué es lo que quiero Que ah Porque Hala Si ¡Gracias!